Bienvenidos nuevamente a Naughty Freaky TV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. Mi nombre es Ítalo y el día de hoy continuamos con Invencible. Recuerden que si no se han puesto al día con Invencible, en la descripción está la playlist completa. Y también recuerden que la mejor manera de apoyarnos es dándonos su suscripción. Y ya si se sienten generosos, un like también ayuda. Ahora sí muchachos, habiendo dicho eso y sin más preámbulos, comencemos de una buena vez. Rex ha regresado al planeta Tierra y ha sido llamado por Cecil. El muchacho ahora es un hombre y está irreconocible. Cecil le pide que tome asiento por un momento. Él sabe que es raro. En la Tierra ha pasado un año, pero desde la perspectiva de Rex han pasado 12 años. Cecil había escuchado que Rex quería volverse a involucrar con los superhéroes. Rex comenta que por los últimos 8 años ha estado dirigiendo la monarquía del Imperio Flaxan. Y los últimos 3 años han sido una era de paz sin precedentes. Rex salvó su mundo. Y no había nada más que pudiera hacer allí. Es por eso que ha regresado al planeta Tierra. Sumado a esto, parece ser que también tiene razones personales. Cecil no comprende a qué se refiere. Rex lamenta no poder explicarle mucho más. Aún se está volviendo a adaptar a las costumbres humanas. Pero Cecil lo comprende totalmente. El hombre no quiere quitarle mucho tiempo. Lo trajo aquí para ofrecerle un trabajo. Rex está un poco confundido. Porque esto le hace pensar que perdió el trabajo dentro de los guardianes de la Tierra. Cecil le dice que no lo ha perdido, pero tiene planes más grandes para él. La Tierra ha cambiado mucho. En especial los superhéroes y villanos. La ciudad de Francia y la ciudad de Las Vegas han sido destruidas. La maldad del mundo se ha organizado. Y se han vuelto más eficientes y más letales. Rex pregunta qué es lo que Cecil tiene en mente. El problema que Cecil tiene es que al ver alrededor de él, puede observar los recursos que necesita para ponerle fin a todo, pero no ve cuál es la forma de hacerlo. Y Rex va a ser la clave para esto. Cecil tiene docenas de equipos de superhéroes organizados. Tiene a las Capas Incorporadas, a los Actioneers. Tiene a Wolfman y a los Wolf Corps. A Tech Jacket también. Indirectamente Invencible también lo ayuda de rato en rato. Y sumado a esto, hay un plantel expandido de los guardianes de la Tierra. Rex no comprende a qué se refiere Cecil. Todavía no sabe qué tiene que ver todo eso con él. Entonces Cecil va directamente al grano. Le pide a Rex que se encargue de todos ellos. Que sea el líder de todos esos equipos de superhéroes. Que los monitoree por todo el mundo y que los coloque donde más se les necesite. Cecil ha observado cómo Rex puede conversar con varias personas al mismo tiempo en dos lugares diferentes. Por esta capacidad de dividir su atención, es que Rex es vital para esta operación. Cecil le pregunta a Rex si se encuentra listo para estar a la altura del asunto. Rex responde que se acepta. Él quiere dedicar su vida entera a esto. No hay nada más para él. Y necesita una distracción. Esta respuesta hace muy feliz a Cecil. Luego vamos a Stronghold. Invencible ha venido para pedir un favor muy inusual. El alcaide no sabe qué es lo que tiene en mente. Y después de lo que pasó en Las Vegas, el alcaide pensaba rechazar su solicitud. Mark le pregunta por qué no lo hizo. Y el hombre responde que Invencible tiene amigos en las altas esferas. El alcaide quiere aprovechar para discutir el contrato que tiene con Invencible Inc. Sin embargo, Mark no está aquí para hacer negocios. Y si este hombre tiene problemas con el negocio, le pide por favor que llame a Samantha. Ella se encarga de eso. Pronto los guardias de seguridad abren una celda e Invencible ingresa. Aquí se encuentra. Universa. Ella ha estado aquí desde que Mark la capturó. Cuando la mujer ve a Invencible, empieza a enfurecer. Por la culpa de Samantha y de Mark, el mundo de Universa está condenado a morir. Innumerables inocentes deben haber perecido por su culpa. Ella amenaza con matar a Mark. No obstante, Mark está aquí para conversar y le pide que se calle la boca y lo deje hablar. Pero parece ser que Universa no está muy cooperativa. Invencible sale de la celda y pide que por favor le quiten la cadena del cuello y de los pies. El poder de Universa viene de su bastón. Sin él está indefensa. El alcaide responde que quizás para él, porque esta mujer casi mató a tres de sus guardias. No va a cumplir la petición de Invencible. Al mismo tiempo, en un restaurante elegante, Duplicate y Samantha se han reunido para conversar. Samantha ha pedido una ensalada. Y Duplicate piensa que debido a que Invencible está en la Tierra, ella quiere bajar de peso. Pero este no es el caso. Eve está comiendo ensalada porque le gusta la ensalada. Y no ganó peso por comer demasiado. Fue porque dejó de ser heroína. Ella nunca se había percatado de cuántas calorías quemaba usando sus poderes. Y cuando Mark no estuvo en la Tierra, ella dejó de hacer actividad heroica. Ahora que está de vuelta a la acción, está perdiendo peso lentamente. Kate le responde que Mark debe estar muy entusiasmado por este asunto. Samantha le responde a Duplicate que a Mark le encanta la forma en la que está. Sin embargo, Kate piensa que eso no puede ser posible. De regreso al Pentágono, Cecil está tranquilo viendo unos asuntos. Y Donald llega avisándole que Dinosaurus está vivo y está aquí. Pero la verdad es que es la otra personalidad de Dinosaurus. Él se ha rendido y quería hablar con Cecil. El nombre de este muchacho es David Anders. Cecil le agradece que se haya entregado. Pero también le pide que comprenda que están tomando precauciones. David le explica que él no se va a convertir en Dinosaurus. Ya descubrió cómo detenerlo. Volviendo con Invencible, él se ha sentado con Universa. Y trata de explicarle lo que está sucediendo. Él no hubiera pensado en venir hasta hace poco. Está repasando cómo es que hace las cosas. Porque siente que está haciendo mal este trabajo. Él ha venido aquí porque quiere convencer al gobierno que la deje ir. Universa cambia de semblante inmediatamente. Entonces Invencible le cuenta el plan. En primer lugar, tiene que aceptar que hizo cosas malas. Casi mata a muchas personas. Pero todavía no entiende por qué razón ella está aquí. Sabe que su mundo está en peligro y que necesita poder. Quizás su gente está muriendo. Entonces, en los ojos de Invencible, Universa no es una villana. Solo estaba desesperada. Solo quería salvar a su planeta. Invencible le pregunta a Universa si es que salvaría a su gente sin lastimar a nadie si pudiera. Él quiere saber si Universa estaría dispuesta a esto porque quiere liberarla. Quiere que ella coopere con él. Que no trate de matarlo y destruir el planeta. La mujer responde que sí. Ella solo quiere salvar a su gente. Horas después, ella está libre. Y usando su báculo de poder para poder extraer energía. Cecil está impresionado con lo que Mark ha hecho. Porque el hombre pensaba dejarla encerrada para siempre. En vez de eso, le están dando energía para llegar a casa y solo les está costando unos cientos de millones de dólares en electricidad. Mark indica que este es un plan simple. Provoca apagones a lo largo del país en intervalos de 10 minutos. Así pueden abastecer a Universa del poder que necesita y nadie sale lastimado. A Cecil nunca se le pudo haber ocurrido algo como esto. Realmente está sorprendido. Invencible indica que el problema es que la gente de Cecil le temía. Ese es el problema. De pronto, Mark divisa que Universa ya está terminando. La va a escoltar hacia la próxima estación de poder. Cecil está de acuerdo, pero le pide a Mark que vaya al Pentágono después de esto. Quiere hablar con él, pero no es nada serio. Universa le agradece a Invencible todo lo que ha hecho por ella. Para Mark no es gran cosa. Solo espera que la energía que ha obtenido sea suficiente para solucionar permanentemente sus problemas. Es más, Mark lamenta haberla tenido a ella como prisionera. Universa dice que ella lo atacó. Eso estuvo mal. Invencible tiene razón. Y él es un gran hombre para poder perdonar sus acciones. Mark solo le pide a Universa que no vuelva a atacar la Tierra en otra ocasión, porque eso lo haría lucir mal. La mujer sonríe. Y luego parte, diciendo que espera algún día poder pagarle este amable gesto. Mark no está muy seguro de esa sonrisa que le dio. Le preocupa por un minuto. De regreso al Pentágono, David ha sido apresado. A él no le parece justo. Él no hizo nada malo. Él no es malo. Solo su otra personalidad. David detesta lo que Dinosaurus ha hecho con Las Vegas. Él le dice a Cecil que no quiere estar atado al piso ni nada de eso. Quiere que lo cuiden. Lo único malvado en él es su otra personalidad. David pide que lo encierren, pero que no lo castiguen. Cecil piensa que pueden hacer algunos arreglos, para mantenerlo entretenido y cómodo. Pero el hombre quiere saber cómo es que se transforma. David no sabe cómo es que obtuvo esta habilidad, pero sí ha descubierto qué es lo que inicia la transformación. Sucede cuando a él no le importan las cosas. Es decir, cuando siente indiferencia. Y en la base de los guardianes de la Tierra, Rex está conversando con Amanda. Le está contando que ha aceptado el trabajo. Esto le va a dar un propósito. Rex quiere saber si Amanda se está ajustando bien a la Tierra. La muchacha, quien ahora ya es una mujer, le responde que todo es diferente. Y Rex sabe que así es. Y en el Pentágono, Invencible ha cumplido su promesa y ha ido a hablar con Cecil. Curiosamente, se reúnen en la habitación de Blanco. Invencible tiene un mal presentimiento. Cada vez que vienen aquí, terminan peleando. No obstante, Cecil solo quiere hablar. Ya han puesto al día Invencible de muchas cosas que han sucedido cuando estaba afuera. Y ha presenciado de primera mano cuán diferente es la Tierra ahora. Cecil quiere saber si puede contar con Invencible si es que lo llegara a necesitar. Mark le responde que por más que hayan tenido diferencias, nunca podría darle la espalda a una situación donde lo necesiten. Pero no piensa volver a usar el audífono ni nada por el estilo. Además, Invencible le hace saber a Cecil que está contemplando el dejar el traje atrás. Golpear a los villanos tiene sus beneficios, pero Mark está empezando a ver la vida de manera diferente. Como el día de hoy, habló con Universia y resolvió el asunto. Ella ya no es una enemiga, y eso es mucho más inteligente que pelear. Invencible piensa que de esta manera quizás pudiera tener un alcance diferente con dinosauros. Cecil responde que el reptil es un maniático y nadie lo va a convencer. Pero Mark no lo cree así, todo el mundo quiere algo, y los villanos solo tratan de obtener esa cosa. Mark no está de acuerdo con sus métodos, pero por lo que Dinosaurios dice, él piensa que está ayudando a la humanidad. E Invencible piensa que quizás haya algo más. Cecil le responde que esa es una conversación para otro momento. Lo único que quiere saber es si Mark lo va a ayudar si es que lo necesita. El muchacho dice que sí. Una vez dicho esto, Cecil se ha dado cuenta que la mejor manera de no pelear con Mark es decirle las cosas de frente, por más que puedan enfadarlo, y él no quiere que Mark se alarme. Pero hay ciertas cosas que la agencia le ha estado ocultando. Como por ejemplo, la gran cantidad de Running Man creados con los cuerpos muertos de Invencibles de otras dimensiones. Muy bien amigos, de esta manera culminamos con el capítulo de Invencible, y es este capítulo el que nos muestra lo mucho que ha crecido Mark. Él está pensando en dejar el traje, porque él cree que hay mejores soluciones para lo que está sucediendo en su mundo. En estos últimos capítulos ha estado dando ejemplo de eso, conversando con los villanos, encontrando cuál es el problema subyacente, en vez de golpearlos hasta que se rindan. Hasta Cecil ha quedado sorprendido de lo maduro que se está comportando Invencible. Pero todo no puede ser perfecto, necesitamos conflicto en la historia para que ésta avance. ¿Qué es lo que va a pasar a partir de ahora? Porque hemos visto que Cecil le ha mostrado los Running Man Invencibles a Mark. ¿Cómo va a reaccionar? ¿Va a destruirlos todos? ¿Va a matar a Cecil? No lo sabemos todavía, pero lo sabremos el día de mañana. Por el momento esto es todo. Han estado viendo Notifriki TV. Mi nombre es Ítalo y muchas gracias por la preferencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!